Miren, para el día 6 de octubre, apenas faltan unos 17 días, 17 días, de este domingo en 14. Pues resulta que yo estuve haciendo un llamado ayer y antiel y todos estos días sobre el asunto de las encuestas. Que han sido utilizados, se están utilizando como mecanismos de consumo, como producto, elementos de consumo, desde el punto de vista mediático. No sé si la terminología ayuda. Y resulta que esa situación está generando más crispación que la que hay en los dos partidos que van a primaria. Porque producto de la mitomanización que han asumido lo que mandan a hacer las encuestas y que en ocasiones saben que no son los números reales, ha hecho que en cada rincón del país los amigos que pertenecen o compañeritos que pertenecen a las tendencias confrontadas en ambas organizaciones políticas tengan discusiones muy ácidas, muy ácidas, porque cuando tuvo una encuesta que dice, bueno, fulano 70-30 y el otro que está en 30 mañana saca a aquel que tiene 70 y el otro 30, en todos los corrillos políticos del país aparece, aparece quienes rebaten un estudio y el otro entonces rebata el otro estudio y entonces entre ellos no se sabe quién tiene la verdad. Resultados, se va a llegar a ese 6 de octubre con ánimos entre los compañeritos demasiado caldeados. Y yo entiendo que la Junta Central Electoral, como lo dije precedentemente, ha hecho un uso irresponsable de ese mecanismo que establece la ley para que usted pueda registrar y verificarse y ciertamente esas encuestas tienen tradición de hacer ese tipo de estudio mercadológico. Si son empresas verdaderamente preparadas, diseñadas y el concepto de comercialización o de ejecución del concepto de la compañía constituida es precisamente para hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues yo les voy a decir algo. Yo me puse a verificar algunas de las 32 encuestas y el rubro de algunas de ellas, ¿ustedes saben cuál es? Hasta vender aparato eléctrico. Algunos proveedores del Estado, incluyendo desayuno escolar, aparecen como firmas encuestadoras porque dentro de las actividades comerciales a las que se van a dedicar, tienen una serie de cosas y algunas de ellas tienen un sinnúmero de actividades a las que se van a dedicar y no aparece el hacer ese tipo de estudios y de encuestas porque aprovecharon algunos políticos vivos y depositaron el nombre de la compañía como una firma encuestadora que en otra hora también pudieron haberlo utilizado para mentir, diciendo que hicieron algún tipo de medición. Pero busquen para que ustedes vean cuáles son las actividades a las que se dedican cada una de las compañías que están ahí registradas como firma encuestadora dentro de las 32, que la Junta Central Electoral ha revisado. Búsquenla. Y ahora hay una guerra de encuestas donde todo el mundo se atribuye a estar por encima del otro. Algunos dicen que hay una complicidad entre Luis y Leonel y entre Hipólito y Danilo para que entre ellos se libren con relación a los resultados en ocasiones mitomanizados de encuestas. Que uno, como yo le había dicho, ya ni caso le hace cuando la publican en los periódicos. Y eso va a generar una situación el día de cuando comiencen a emitirse los resultados, cuando se comiencen a medir las temperaturas en las filas de votaciones que Dios quiera que no ocurran desgracias en lo diferente en algunos puntos del país. Esta mañana yo vi una discusión entre dos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que eso había que grabarlo. Eso había que grabarlo. donde ninguno de ellos le creía al otro sino ellos creían su verdad de que están por encima de su candidato del otro. Y decía uno que no iba a permitir que siendo ellos de los dos del mismo intermedio y que por cierto le correspondía votar en el mismo centro que le salieran con truque cámara al momento de la verificación de los resultados. ¿Qué significa? Que si ese que dijo eso como su líder político internamente le ha dicho que está ganado ve que los resultados son diferentes ¿Qué ustedes creen que puede pasar? Digan ustedes Digan ustedes Y aquí se está jugando con eso Las firmas encuestadoras lo que establece la ley sobre las firmas encuestadoras no es para que la Junta de manera olímpica aceptara sin verificación sin revisar profundamente el expediente de cada depósito hecho ella la aceptara y tú al que quiso poner que una compañía iba a encuestar ella la pudiera antes de que la ley la aprobaran y que tenían y que le atribuyera a la Junta Central Electoral el registro de ella había menos firmas encuestadoras que 32 óiganme bien 32 resultados algunos son de verdad hay otras ahí que ustedes van a ver cuando comiencen comiencen a explotar los libros en los partidos políticos incluyendo partidos políticos que no van a participar en primarias que van a adoptar la metodología de las encuestas y que le imponen en ocasiones encuestas que saben que van a ser manipuladas a conveniencia de quien dirige esa organización política de todos los partidos que han adoptado ese mecanismo que son como 8 la mayoría van a asamblea pero en algunos sitios algunos partidos adoptaron en algunas localidades que es a través del método de encuesta lógicamente previo acuerdo entre los precandidatos porque no se puede implementar la encuesta como método de elección si no hay un acuerdo entre los precandidatos que van a participar por la misma posición electiva y yo quisiera que los partidos políticos sepan que independientemente del descuido de la junta frente a ese tema que todo absolutamente todo está escrito y que si usted se pone a indagar a buscar usted va a encontrar usted va a encontrar usted puede aportar lo que usted quiera pero algo va a encontrar alguien me dice no pero tú verás que esa encuesta no es verdad y esa dirigente de ese partido que no va a encuesta que me dijo así que no va a primaria tú verás que todo el mundo va a estar conforme ustedes van a ver los resultados entonces si la junta hubiese sido más responsable por ese tema de registro de las encuestas aquí no hubiesen registrado 10 más de 10 o más de 5 firmas encuestadoras reales pero ahora como aceptaron todo lo que se inscribieron están apareciendo todas como mecanismo de consumo mercadológicamente colocando a los candidatos que ellos entienden a los que apoyan para tratar de engañar al electorado nacional y oigan lo que le estoy diciendo ustedes van a ver lo que va a pasar con toda esta guerra de encuestas mentirosas que están saliendo en los medios de comunicación y que pagan también para que sean publicados en los medios de comunicación que cuando un compañero va y le diga que perdió fulano no le encuentran si es que ganábamos ustedes verán hacer uso de la guardia de nuevo y unas pistolas eléctricas que tiene en un acuerdo que se hizo con la junta central electoral y el ministerio de defensa para macharle a todo el que esté haciendo desorden y van a tener que utilizar mucho porque no ha habido responsabilidad frente al tema frente a todo el montaje del proceso electoral tanto para primaria como para el proceso electoral general de mayo de febrero y mayo del año 2020 ha habido irresponsabilidad y esa irresponsabilidad nos puede llevar a una desgracia y uno lo dice aquí y que no va a pero todos los días le dice a la junta no es que uno quiere que si usted va a aplicar la ley como la ha aplicado en otros aspectos lo que ella establece con demasiado rigidez que le ha trancado el juego a muchos partidos políticos en cosas como esas que son mucho más importantes y delicadas debía actuar con mayor responsabilidad y rigurosidad si me llaman a mí yo le hablo de 10 encuestas que yo revisé que nunca han hecho un estudio y una de ellas oigan bien una de ellas dio unos resultados emitió unos resultados en el proceso electoral del año 2016 que fue la primera vez que apareció supuestamente haciendo un estudio que ellos quisieron que usted vean los resultados creo que la que menos ha acertado en toda la historia de las mediciones a través de las encuentras en este país es esa pero se utilizó como mecanismo engañoso para tratar de seducir a un electorado creyendo que había posibilidades la utilizaron para el caso de Luis y Danilo y le dieron a Luis 43 y a Danilo le dieron 40 oigan bien faltando 3 días para el proceso electoral pero se utilizó para eso hay más de 10 firmes encuestadoras más de 10 que dentro de las facultades que tienen dentro de la de la del oficio no del oficio para el que ellos registraron la compañía no está a ser encuesta búsquenla para que ustedes vean o si ustedes me llaman a mí yo se le envío yo soy amigo mío todos me pueden llamar y se le envío todo esta y otras que existen hace mucho tiempo y la han utilizado como herramienta de descalificación dentro de partidos políticos en complicidad con quienes quieren imponer las cosas en organizaciones políticas que también les digo cuáles son y le envío los resultados uno por uno de cada uno de los estudios privados que después ya han subido a su página hay otras que no aparecen siquiera en la web de que algún día hicieron una encuesta búsquenla para que ustedes vean y no hay que ser un científico de la investigación todo está ahí porque yo no me tomé una hora para yo saber que hay más de 10 firmas encuestadoras que son un engaño y que le están utilizando hay otras que todavía no la han utilizado pero que pretenden utilizarla pretenden utilizarla en organizaciones políticas que no son las que van para el 6 de octubre a primarias pero aquí todo se sabe y tienen que tratar de entender los liderazgos políticos que internamente entienden que pueden imponer lo que quieren que dentro de esas organizaciones políticas que ellos encabezan y liderean va a haber quienes le van a delatar la verdad frente al país y posiblemente se generen situaciones tan difícil que pongan en peligro a la propia organización política de cara a la participación de esa organización política en los eventos electorales de febrero y de mayo porque usted no puede ser tan abusador no se puede ser tan abusador con la militancia de un partido político y el dirigente que me llamó para decirme eso de ese partido yo le dije bueno pero delátalo di cuáles son porque yo no puedo yo no puedo entender con ese partido tú me lo dices a mí yo puedo decirlo de la forma que yo entienda que no puedo afectar a esa organización política ni al liderazgo de ese partido e investigo pero tampoco yo puedo confrontar cosas documentaciones de las que tienen y las que tenemos y tampoco confrontar ese liderazgo de ese partido si yo no pertenezco a ese partido pero yo cumplo con decir que hay mucho engaño en eso de las encuestas porque la junta de forma irresponsable no revisó los expedientes no investigó si eran de verdad si eran de mentira y ahí tiene registrada con número porque le atribuyó un código de referencia 32 firmas encuestadoras adiós que no agarre confesado en la janvote no agarre 100 mil de frío dejes que no agarre no agarre que no agarre